Aquí apareció sin vida María Soledad Morales, a la altura del kilómetro 586 de la ruta provincial número 38, en la zona de Tres Puentes, en las afueras de la ciudad capital de Catamarca. El lugar se ha convertido en una zona de culto. Elías, ¿cuál es la verdad de este caso? Bueno, la verdad de este caso es que uno de los asesinos está preso, que se llama Guillermo Luque. Y bueno, lo lamentable es que los otros todavía se encuentren en libertad. Que es lamentable. Por eso digo que no creo en la justicia de los hombres, porque este que trajo la corrupción a Catamarca desde el 83, que todavía está en libertad. ¿Habrá una finalización, por lo menos en una etapa del sumario judicial, antes de las elecciones aquí? Bueno, en cuanto se refiere a determinado tipo de personas involucradas, ya está terminada. Y se está trabajando en sede judicial, en modo absolutamente independiente del poder político de la intervención, se está trabajando en la elevación de la causa a juicio, en lo que respecta a las personas que están actualmente sindicadas, como participando directa o indirectamente de los hechos. Ada, usted también participa de las marchas. ¿Y cómo vive en este momento, 14 meses después, el incesante, cada semana, encuentro de la gente en la Plaza Central de San Fernando? Bueno, para nosotros es muy emocionante. Es algo muy conmovedor. Y bueno, yo pienso que Catamarca, todos los catamarqueños no vamos a aflojar. Vamos a seguir en la lucha hasta que sí o sí el crimen de María Soledad salga a la luz. Y yo quiero decirle algo a todos los argentinos, que desde un primer momento se sabe quiénes son los autores, cómo hicieron y todo. El crimen está esclarecido. Lo que pasa, que como estos pertenecen al poder político de Catamarca, los que mataron a mi hija lo quieren encubrir a toda costa. Pero no va a poder ser, porque en Catamarca todos sabemos quiénes somos unos y quiénes somos los otros. Así que no va a quedar en la impunidad. ¡Gracias!